¿Recuerdas aquella tarde que me juraste amor? El cielo sin una nube y se ocultaba el sol La lluvia de primavera por la mañana mojó Las calles de mis madriles y en el jardín la flor Y al llegar a la Moncloa nos encontramos los dos En medio de un charco grande que tanto miedo a mí me dio Tú me cogiste entre tus brazos con mucha fuerza y con decisión Y yo en tus brazos temblaba de miedo de un chapuzón Y entre algazara de golfos y risas de algún chulón Tú conseguiste que no mojara mis zapatitos de charol Y al pasar entre tus brazos yo te miraba con amor Yo también pues te quería Quizá pero menos que yo ¿Recuerdas aquella tarde que me juraste amor? El cielo sin una nube y se ocultaba el sol La lluvia de primavera por la mañana mojó Las calles de mis madriles y en el jardín la flor ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video